hola amigos youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal esta vez de un tutorial como no será de banners será relacionado con photoshop pero será como cargar estilos ayer en el tutorial que les hice vieron que tiene todos estos estilos y uno se preguntaron como como los tenía o como los podía cargar hoy también les voy a enseñar cómo cargar cómo poner este las esto que serían como brochas partículas o algo así y yo tengo todas estas en total no sé cuántas sean pero tengo más de yo que sé hoy les enseñaré cómo poder tenerlas y cómo este tener aquí bueno es muy simple y sencillo y tendrán que abrir el photoshop y sin crear una nueva capa o archivo nada tendrán que irse aquí o si no les aparece esto tendrán que ser la ventana y aquí les aparecerá todo lo que pueden poner como aquí hay este estilo si lo quito se desaparece no me quedan las capas bueno pues le doy a ventana y estilos y se me ponen y aquí ya pueden ir viendo lo que puede poner color y para quitar no se puede poner algo por accidente se pueden poner aquí dan aquí a cerrar y se les quita o poner diferentes cosas y todo esto bueno los estilos se van aquí para cargar este pezito y miran aquí en cargar estilos bueno le pican aquí yo tengo estos este ustedes pueden buscar en youtube como como descargar este packs de estilos busquen así packs de estilos y todo eso y se les descargará y a ustedes nomás vendrán aquí donde yo les he puesto aquí y cargar estilos es lo mismo con las brochas estas se van aquí a pinceles aquí está y aquí también será lo mismo tiene que ser aquí donde está la configuración y donde dice cargar pinceles y aquí ustedes buscan donde están sus sus pinceles y todo eso este yo he borrado los pinceles como yo los he tenido aquí pero pueden hacer lo mismo en youtube buscar a este packs de pinceles o broches y todo eso y así es como pueden tener los estilos y esto y que son los estilos si algunos no saben pues es como tipo color para las letras voy a hacer aquí voy a escribir este poner algo aquí por ejemplo voy a poner it's juan voy a poner dinero está bien así en blanco porque ahorita van a ver cómo se ve diferente con los estilos, bueno como yo tengo estos estilos ustedes pueden cargar diferentes, no les van a aparecer los mismos entonces yo tengo todos estos y le pongo aquí y se me pone así o lo puedo poner aquí se pone así de diferente color así, así, así de diferente color y estos son más o menos los que yo utilizaba como este yo usaba en mis miniaturas o este o este o a veces utilizaba estos debajo de la copia para que le dieran un poquito de efecto así más diferente o estos así por ejemplo estos son los que yo usaba antes igual las de estos pinceles es lo mismo por ejemplo pueden escoger uno y pueden traer diferentes cosas que no traiga este y pueden poner el que sea como por ejemplo este y voy a poner uno aquí a más que tengan cuidado porque aquí a veces se les pone hasta 5000 y no se ve se ve bien grande pónganlo como 164 y se ve algo así esto así como tipo azul o diferente pueden poner otro por ejemplo este como ven se ve así todo raro bueno esto sería todo espero les haya servido este tutorial si pueden por favor denle like compartir suscríbanse y si tienen como algo que que quieren que yo les ayude a hacer aquí en el photoshop pueden decirme en los comentarios así que nos vemos adiós